Se me acaban todas las salidas Con el tiempo te siento más fría Si me muevo en el espejo me te juro Ya no te quedas ni una excusa Me has buscado y te ves tan sucia Si te digo yo que te quiero No te vengo pero es algo que te amo Entre cientos de palabras Ya solo pienso una necesidad Si quieres seguir Si quieres seguir por mí Para decir más si quieres vivir Si quieres seguir Si quieres seguir por mí Para decir más si quieres vivir Para decir más si quieres vivir Pero el tiempo nos ha sentenciado Es difícil Si te vengo tanto No hay una voz que no tiene que tener No hay una voz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!